Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Me habíais pedido mucho este vídeo, así que hoy voy a enseñar cómo instalar tipografías personalizadas en iPad. Es algo muy sencillo y muy fácil de hacer, así que empezamos. Para instalar la tipografía, primero vamos a necesitar de una aplicación gratuita llamada iPhone. Es esta de aquí, ¿vale? Y solo tendríamos que descargarla. Una vez que la tenemos, vamos a abrirla y aquí arriba le vamos a dar a importar. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es escoger el sitio en donde tenemos guardada nuestra tipografía. Yo, por ejemplo, he metido mis tipografías personalizadas en Dropbox. Le doy. Como veis, aquí me salen las tipografías y solo tendría que seleccionar aquella que quiero instalar. Una vez hagamos esto, nos va a aparecer la tipografía aquí con un cartelito en azul que pone instalar. Se nos abre una ventana y lo que tenemos que hacer aquí es darle a permitir. Listo, ya en la aplicación no tenemos que hacer nada más. Nos vamos a ajustes de nuestro iPad y aquí nos va a aparecer una ventanita, un cuadradito que no nos aparecía antes, que pone perfil descargado. Eso quiere decir que hay un perfil listo para instalar. En este caso es la tipografía, así que le damos, efectivamente aquí tenemos la tipografía, le damos a instalar, nuevamente le damos a instalar y nuevamente le damos a instalar. Le damos a OK y listo. Ya no habría que hacer nada más. Esa tipografía ya está instalada en tu iPad y todas las aplicaciones que sean compatibles con tipografías personalizadas vas a poder usarla. Por ejemplo, en GoodNotes ya simplemente le damos a la herramienta texto y aquí buscaríamos la tipografía. Y haciendo esto puedes instalar las tipografías que quieras y puedes utilizarla en tus apuntes o en tu bullet journal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno equipo Peach, espero que os haya gustado el video. Y si no sabías instalar tipografías, espero que ya te haya quedado claro y ahora puedas instalar todas las que te gusten. Kiwi y yo os mandamos un millón de besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.